¿Qué pasa si el domingo es impostergable? En la gran demanda tuvimos que imprimir más pecheras, no en el formato original porque es mucho tiempo el que demanda, pero sí se van a seguir vendiendo pecheras, hasta el día domingo inclusive. ¿Cómo significa que hay un gran apoyo por parte de la comunidad? Apoyo total, apoyo en cuanto a la adquisición de la pechera y en cuanto a los premios, porque los premios todos fueron donados por empresas y personas de comercios de General Güemes. ¿A qué hora comenzaría la bicicleteada? La bicicleteada se inicia a horas 9 desde el anfiteatro de la Plaza Central. Allí van a recorrer Rodríguez, Calle Alén, Sarmiento, Teniente Iván y Sarabia. Es un trayecto relativamente corto. Sí, lo tuvimos que reducir por una cuestión de que los chicos también participan y el año pasado vimos que era demasiado extenso para que los chicos participen, hubo algunos inconvenientes, así que decidimos reducirlo. Después de eso, en el lugar, o sea, en el anfiteatro se va a hacer el sorteo. Se realiza el sorteo de premios. Nos gustaría que la comunidad acompañe en la bicicleteada, en el trayecto de la bicicleteada. De todas maneras, tenemos, como les decía, el apoyo incondicional de la comunidad. Y bueno, el sorteo, estén presentes o no, vamos a... Gana el que salga sorteado. Exactamente. Y vamos a difundir los ganadores a través de los medios de comunicación. Seguramente ustedes serán los que van a difundir los números, los ganadores. Se dice que va a llover hasta el día lunes, pero esperemos que, por lo menos a esa hora, esté todo lindo. Sí, mientras no sea una tormenta que dificulte realizarla, pero si no se va a hacer sí o sí, porque hay otras actividades que ya están organizadas desde el inicio del periodo lectivo y pensemos que estamos a la finalización ya y no podemos seguir postergando ya.